En el tema de la roca, nosotros como había explicado, ya hoy nosotros teníamos el adelanto ya de cuatro libras, ya la provincia de Santiago de Cuba cuenta ya en una gran cantidad de bodegas, más de 384 bodegas de las 1148 que tienen, presencia de este arroz de las cuatro libras. Ya nosotros queremos avanzar también con el arroz del suplemento que lo llevan los niños y los mayores de 60 años y con esto queríamos avanzar antes del martes o miércoles próximo, tenerlo en su totalidad, son aproximadamente 2.200 toneladas que tenemos que extraer del puerto con todos los medios que aparezcan y dar respuesta lo más antes posible para que el arroz llegue. Es decir, Leonardo, nosotros estamos ahora en la distribución de las cuatro libras de arroz que faltan de las siete normales y vamos a comenzar también entonces con la distribución del kilogramo de los grupos etarios, o sea, de los niños y de los mayores de 65 años. Y terminar antes del miércoles, de la semana que viene, que nos acompañe todo el esfuerzo y sacrificio que se está haciendo para poder llegar a esto. Van a trabajar el fin de semana incluso en la extracción del barco. Todos los días. Nosotros no tenemos horario para esto y queremos darle presencia lo más antes posible para que llegue a la bodega. Continuamente con eso queremos seguir en la distribución, ir ya distribuyendo el mes de junio, que aunque la política no la tenemos en las manos, que la debemos tener en horas, nosotros seguir en la distribución para que el arroz, el mes de junio se tenga lo más antes posible. O sea, eso significa que existe la posibilidad de que nosotros podamos comenzar a distribuir el arroz de la canasta correspondiente al mes de junio, después que se termine con esta primera parte. Correcto. Muy bien. Y tenerlo antes del día 20 de junio, la población en su totalidad. Esas son las ambiciones que nosotros pretendemos y darle respuesta que le llegue a la población lo más antes posible. El gobernador habló sobre el tema del azúcar. Un adelanto para el municipio cabecera de Santiago de Cuba, que ya se... hoy se debe estar culminando. Las 11 bodegas quedaron anoche, conjuntamente con la pasta y seguir dando respuesta porque estamos en hoy, de hoy 31 a primero, debemos terminar la canasta de mayo con la azúcar que se quedó, que se anunció de Carúpano, que se está dando a kilómetros, a más de 400 kilómetros de Santiago de Cuba y ya culminar para continuar entregando la azúcar del mes de junio. Ya la azúcar está asegurada, solamente el tema de transportación. La pasta, como se anunció y se explicó a sí mismo, ya está también en las bodegas, no tiene ningún tipo de problema. Y la entrega del chícharo a partir después del día 10 de junio, que ya se garantiza en la distribución. Nosotros queremos avanzar en el tema del arroz, que es la base del plato del cubano y continuamente ir sacando todos los productos que nos van quedando, como chícharo, el azúcar. Nosotros tenemos unas pequeñas deudas, que tuvimos un problema técnico, que ya nosotros estamos dando final, que en el municipio de Santiago, un poquito en San Luis, todos los demás ya han concluido la entrega de abril y mayo y nos quedan estos bien localizados, que debemos darle ya continuidad y terminar con estos dos meses atrasados. Sí, estos chícharos que estamos construyendo son de los que nos quedaban pendientes. Correcto. Aún no tenemos definición de si podremos entonces incluirlo en la canasta de junio. No, todavía no hay definición hasta que el país nos indique cuál va a ser el suministro o qué vía vamos a utilizar para esto. Nosotros, Las Sardinas, pretendemos que ya comencemos en cualquier momento, porque tenemos el 50% de este producto en los puertos de La Habana, con el 50% aquí, y solamente estamos esperando cualquier decisión para comenzar. Puede ser que comencemos con una gratuita y después se le incorpore a la que se va a comercializar, solamente en decisión y dándole prioridad a los que más podemos ir saliendo con los productos necesarios. Ahora estamos enfrascados con el tema del arroz, no podemos parar el tema del arroz hasta que no concluyamos. De ahí, la decisión gubernamental es la definición de lo que nosotros vamos a hacer. Es una sardina que se asignó por el grupo de alimentos a las cinco provincias orientales, y en eso estamos en Santiago de Cuba, que va a pertenecer a los niños del grupo etario de 0 a 13 años, 11 meses y 29 días.